Las actividades se están desarrollando con un muy buen saldo positivo. La verdad que los profesores e instructores de la ciudad de Palpalá están respetando el protocolo, están participando y bueno, muy contentos. Tenemos clases de boxeo, de atletismo, taekwondo, funcional, zumba. Es a partir de los 16 años, con autorización de los padres, y después hasta 60 con su propia, bajo su propio riesgo. Bien, las clases duran de 45 minutos y entre turno y turno tiene que tener 30 minutos de sanitización del lugar. Cada profesor e instructor tiene alcohol en gel, tiene el trapo con lavandina, tienen que ingresar también dependiendo de la terminación del DNI. No puede haber nadie de espera, viene, realiza la actividad, termina y se retira. Es muy destacable la participación y colaboración de todos los profesores, de cómo fueron, se informaron y presentaron los papeles requeridos por el municipio. Y bueno, muy contentos. A cada profesor se le entregó un modelo de declaración jurada para los alumnos. A los profesores que fueron y se acercaron al Estadio Olímpico, después de cumplir todos los requisitos, se les dio una autorización, donde están habilitados a poder el dictado de clases. Se tienen que acercar al Estadio Olímpico de 7 a 13 y por las tardes de 16 a 20, donde se les va a informar de todo el protocolo y requerimiento que se necesita.